Imponiendo la moda alternativa, la diseñadora Melanie Rosetes quiere llegar a los jóvenes con una nueva idea, como lo de su línea de ropa MGR. Son estampados alternativos, paperwaves, también tienen estampados tie-dye. Más que todo estamos buscando implementar una ideología diferente en cuanto a las camisas que ya se están viendo ahora. Queríamos traer algo que no se encuentra mucho en Barranquilla, que es la variedad. El estilo y la innovación caracterizan a la diseñadora Rosetes, que se inspiró con esta, su segunda colección. Yo quería crear una marca que fuera unisexo, que pudiera ser utilizada a tantos mujeres, así como que es súper larga o crop tops, y también que los mismos diseños pudieran ser utilizados por hombres. Improficionando este nuevo proyecto de moda a prestigiosas pasarelas, que tienen como objetivo ampliar los estilos.